Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar unas deliciosas barras de coco rellenas de dulce de leche. Los ingredientes que vamos a necesitar son 100 gramos de coco seco rallado 30 gramos de mantequilla derretida 60 ml de leche líquida 60 gramos de azúcar 1 cucharadita de polvo para hornear 8 gramos de harina de trigo 1 huevo 1 cucharadita de vainilla 200 gramos de dulce de leche Vamos a mezclar la leche, el huevo y la mantequilla. Mezclamos hasta incorporar el huevo a la mezcla. Agregamos el azúcar y la vainilla. Y seguimos mezclando. Reservamos. En un bol vamos a mezclar el coco rallado, el harina y el polvo para hornear. Mezclamos bien para añadir la parte líquida reservada. Incorporamos bien todos los ingredientes hasta formar una mezcla uniforme. Dividimos la mezcla en dos partes y colocamos de base una de las partes en un molde engrasado y enharinado. Puedes utilizar una bandeja si deseas. Lo importante es que puedes formar un rectángulo o un cuadrado. Distribuimos bien la primera capa formando un rectángulo y con un grosor de un centímetro aproximadamente. Tratemos de que la mezcla esté bien distribuida y uniforme. Luego con ayuda de una manga colocamos el dulce de leche. Lo distribuimos muy bien por toda la base de la mezcla de coco. Podemos alisar si deseamos o simplemente dejar así. Y finalizamos con la segunda capa de la mezcla de coco. Distribuimos bien y alisamos. Para llevar a un horno precalentado a 180 grados por unos 35 a 40 minutos. Sacamos del horno y dejamos enfriar para poder desmoldar y cortar las barritas. Pasado el tiempo de enfriado, desmoldamos y procedemos a cortar en rectángulos o cuadrados. La forma que más te guste. Cortamos con mucho cuidado ya que la parte superior está bien crocante. Y listo, ya están listas las barritas de coco. Las podemos decorar con chocolate si queremos y darle un toque especial. Las puedes comer frías o a temperatura ambiente. Espero que las disfrutes. Si te gusta la receta, suscríbete, dale a like y comparte. Sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!